Somos una familia de agricultores. Nosotros cultivamos todos nuestros alimentos. Si tenemos una mala cosecha, ya para el invierno no tenemos lo suficiente para alimentarnos. Mi nombre es Pedro Brito Brito. Mi esposa es Jacinta. Y Dios nos ha bendecido con siete hijos. Nuestra familia tenía bastante terreno para producir cultivos cuando vivíamos en el río Azul. Pero durante la guerra civil tuvimos que huir y abandonar todo. Eran tiempos de angustia. Mi madre y mis cuatro hermanos fueron asesinados, así como varios de nuestros vecinos. Temimos por nuestra vida. Y huí con mi esposa, Jacinta, a Chonka. Y aquí hemos vivido los últimos 18 años. No tenemos mucho terreno, pero utilizamos todo lo que podemos. Maíz es el cultivo más importante para nosotros, porque lo podemos guardar y comerlo durante todo el año. Casi todo nuestro dinero se va a pagar la renta de un campo donde cultivamos nuestro maíz. Esto no nos deja con suficiente dinero para mandar a nuestros niños a la escuela. Así que se quedan con nosotros y ayudan con el trabajo cotidiano. Hace años participamos en un programa de USAID en nuestra área. Aprendimos sobre nutrición y recibíamos raciones de alimentos. Nos ayudó durante una temporada difícil. Ahora nuestro reto es tener suficiente comida todo el año. Algunas veces, si el periodo de crecimiento es acompañado por hielo o un clima frío, inesperado, puede dañar nuestros cultivos. Como no tenemos suficiente terreno para nuestros cultivos, muchas veces no podemos producir suficiente comida para la familia. Cuando esto ocurre, yo tengo que irme por tres o cuatro meses. Nos enteramos de un programa de invernadero administrado por la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala con ayuda de Servicios Mundial de Iglesias y el Banco de Recursos y Alimentos. Estábamos interesados en lanzar un programa en nuestra comunidad. Ellos nos explicaron cómo hacerlo y nuestro trabajo era organizar suficientes familias para abrir el invernadero. Organizamos a cuatro familias y logramos construir el invernadero. Compartimos las responsabilidades con estas familias y juntos escogimos el tipo de cultivos. En el invernadero podemos cultivar durante todo el año. Ahora tenemos pimiento verde, tomates, chiles y pepinos. Esperamos vender los vegetales y tener suficiente dinero para mandar nuestros hijos a la escuela. Chonca tiene diez invernaderos que ayudan a cuarenta familias. Hemos perdido demasiado debido a la Guerra Civil, pero no perdemos nuestra esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video